Hay dos retos fundamentales en los espacios de economía alternativa. Uno es la seguridad, cómo nos protegemos, cómo protegemos estas experiencias de dinero comunitario, de economía autogestiva. Y el segundo es cómo nos mantenemos, es decir, la sostenibilidad. Cómo nos procreamos o cómo generamos los recursos suficientes para sostener este tipo de experiencias. Y en eso vamos a estar trabajando todas estas experiencias de dinero comunitario en el DF y de la República Mexicana. Pues que qué feo que cerramos 2014 con las reformas del despojo y con todo esto que ha estado haciendo el Estado. Porque sí, como dicen los papás y las mamás de Ayotzinapa, fue el Estado. Y para 2015, pues que se viene, compas, muy abusadas, muy abusados, porque se nos vienen reformas estructurales que todavía no acaban, además de los grandes pendientes que este país tiene con los derechos al agua y el derecho a la alimentación. Así que hay que estar muy abusadas. En este 2015 tenemos grandes retos. Yo creo que el más importante es la modificación a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pero también hay algunos otros. O sea, que es el fortalecer nuestra propia ley de fomento de las cooperativas para el Distrito Federal. Con la homologación en los procesos de certificación como de actos subsecuentes en cooperativas, introduzcamos un capítulo especial para las cooperativas sociales, en donde estos sectores olvidados, los sectores vulnerables, se vean incluidos dentro del movimiento cooperativo. Las agendas y las alertas en el sector rural campesino tienen que ver con la posesión de la tierra, con la defensa del territorio, aguas con la reforma energética y las concesiones para los proyectos energéticos en comunidades indígenas y campesinas, aguas con la producción de alimentos, los precios justos a los productores, aguas con la entrada de los transgénicos, que continúe la defensa legal a través de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Parte de nuestros propósitos de Año Nuevo es el trabajar una campaña que apoye a sensibilizar más a la población con respecto a las problemáticas que hay en materia de salud alimentaria, en especial publicidad engañosa y el ambiente obesigénico en el que estamos inmersos, para que los niños y las niñas estén más protegidos, padres de familia tengan más elementos para proteger a sus hijos y que la población en general no estemos en este engaño en el que estamos. Estamos iniciando año y ¿qué les parece si comenzamos realizando acciones que mejoren nuestro ambiente? Por ejemplo, los focos LED que ahorran más luz que los fluorescentes o tal vez instalando en nuestras casas los calentadores de agua solar. También hay ecotecnias que no nos cuestan nada, por ejemplo, evitar el desperdicio de agua en nuestros hogares. Esto es cerrando bien las llaves y procurando revisar bien la instalación para evitar las fugas de agua. Y no se pierdan en el desánimo. Comencemos a realizar estas acciones para mejorar nuestro ambiente. En este 2015, todos y todas y sigamos haciendo la cooperacha. ¡Espérense compas, vamos a partirle la rosca a la injusticia!